Música Trayectos de Fe Acompañen sus recorridos a la imagen de la Virgen de Zapopan por toda la zona metropolitana Trayectos de Fe Iniciamos Muy buenas tardes, saludándolos con el gusto de siempre en este su programa Trayectos de Fe David, muy buenas tardes Luis Ignacio, amigos de Trayectos de Fe, buenas tardes Padre Andrés, hoy visitando esta comunidad parroquial de San Juan de Dios El día de ayer tuvieron la oportunidad de ver la homilía con el señor Cardenal Don Juan Sandoval Y hoy verá el recorrido y el regreso a lo que es la parroquia que fue la primer parroquia que la vio nacer a la Virgen de Zapopan dentro de la zona metropolitana, Padre Andrés Buenas tardes, pues según dice la tradición de las visitas de la Virgen Santísima de Zapopan Aquí inicia, aquí se pide, aquí se le da el título de Generala y pues también la pacificadora contra centellas y rayos Y la protectora, así es Padre Bueno pues acompáñenos en este trayecto de Fe el día de hoy porque usted lo va a gozar Estamos en la tierra del cantar, en la tierra del mariachi como lo es el barrio de San Juan de Dios Acompáñenos Inicia el trayecto de Fe por una de las calles principales de este barrio de San Juan de Dios Eminentemente comercial, eminentemente una zona en la cual la mayor parte de las personas Quizá no vivan en este lugar, pero todo el día hagan de cuenta ustedes que es su casa Padre porque desde que abren 9 de la mañana hasta las 9 de la noche son 12 horas de vivir en esta zona Sí, uno se embusca de cualquier cosa para su persona, para llevar a su negocio también y allá revenderlas como sería la palabra Otros pues poniendo al servicio de los demás lo que se vende Podemos decir también que pues es un momento también de comunicación en esas relaciones Y a veces cuando anda uno comprando por aquí le sirve uno hasta de paseo Ve uno lo que no ha visto en ventas, diferentes precios, diferente calidad Pero todo lleva a lo mismo ¿Qué es lo mismo? Pues la necesidad, la necesidad de obtener aquel producto Amigos al inicio de lo que es el trayecto de Fe Vea usted el día de hoy con el uniforme de gala Por ser 15 de agosto, día de la Asunción La Guardia de Honor Hace ese honor precisamente a la Generala Hace ese honor a la Virgen de Zapopan Porque recordemos que son fechas muy especiales Hoy coincide esta visita de la Virgen de Zapopan a esta parroquia Con este 15 de agosto y en el que todos y cada uno de los integrantes de esta Guardia de Honor Vienen de gala en la que se destaca el número de tantas personas que esta tarde Se han dado cita para estar presentes en este lugar En este recorrido en donde se ve infinidad de arcos Infinidad de composturas Una alfombra larga, larga de alfalva Desde la puerta del Mercado Libertad Hasta la puerta de la parroquia de San Juan de Dios También en San Juan de Dios Es famoso el poner los tapetes de acerrín en diversos colores De esta forma agradeciendo la visita de nuestra Generala Vea usted esta estrella de pétalos de rosa Conformada por diversos colores Que le dan un toque de alegría y de entusiasmo Y amor y de alegría A este barrio de San Juan de Dios Con las composturas en color rosa y blanco El tapete de acerrín con unos triángulos de diversos colores Que es agradecido este barrio de San Juan de Dios Por esta distinción de venir a visitar a todos y cada uno de ellos Estamos en la tierra del mariachi No puede faltar en un recorrido En un barrio en donde la máxima expresión musical es el mariachi No puede faltar jamás La música que alegra el corazón de todos y cada uno de los aquí presentes Padre, la música es parte de nuestra cultura Es parte de nosotros mismos Y no podemos dejar pasar a un lado Lo que es la máxima expresión del pueblo mexicano La música es alegría desde luego Nacho Donde hay fiesta hay alegría Donde hay mariachi clásico del estado de Jalisco Ya no digamos Entonces podemos decir que una fiesta sin música No es fiesta Una fiesta donde no haya la canción que llegue al corazón Sería una fiesta aburrida Sería una fiesta llena de tristeza Y mejor que fiesta le llamaríamos velorio Sin embargo El ser humano Desde un principio se ha caracterizado por ser alegre Vivir en la alegría Y por eso escuchemos esa canción muy caliciense Que lleva por nombre Guadalajara Música Hacen más parezco dulces de panche Para la birria junto al mariachi Que los parianes de albarería Fuedan con triste melancolía bueno pues la fiesta en este barrio está presente con la música de mariachi las personas alegres con todo el barrio gozando de esta fiesta con esos bonitos arreglos esas composturas esos muños en las puertas de la casa las personas que salen arreglan sus calles con los tapetes de acerrín preciosos todo todo esto en el marco digno de ver pasar a la virgen de zapopan en el momento en que cruza la puerta de su casa las danzas la detonación de cohetones la banda de guerra la mayor parte de las familias en estos momentos salen emocionadas a ver a la virgen de zapopan las hermanas religiosas que también cerca de un hospital que está en esta zona de san juan de dios vienen a estar presentes para ver pasar a la virgen de zapopan padre también las hermanas religiosas es que la alegría y por la visita de nuestra madre santísima todo fiel cristiano se alegra empezando con los que van transmitiendo yo veo a nacho que hoy se ha emocionado más que en otras ocasiones vamos aquí a entrevistar a nuestras hermanitas que les vamos a preguntar de qué congregación son ustedes muy bien cuál es en sí la misión propia de o el carisma de esta congregación servir con caridad a los que más sufren de manera especial con los enfermos con los ancianos y pobres su nombre de ustedes cuál es sorana laura muy bien están felices contentos al ver pasar en unos momentos más a nuestra madre santísima de zapopan qué es lo que le deja a usted esta visita saber que la esperanza que siempre está atenta ante los más pobres y que la virgen se hace uno con nosotros entonces con su congregación tiene casi el mismo carisma de san juan de san juan de dios exactamente unirnos igual que ellos a la redención de los pobres y los enfermos bueno muchas gracias y pues que siga esa alegría dios las bendiga la detonación de ecuatones que usted escucha amigos es la alegría que manifiesta un barrio por el agradecimiento de que regresa la virgen de zapopan a este lugar que es su casa claro que sí padre claro que estamos contentos felices porque sabemos que aquí inicia esta bella tradición de que ha sido heredada por nuestros padres por nuestros abuelitos por nuestros bisabuelitos hasta trabuelitos y chosmos creo que son es así el nombre no verdad por lo menos así se lo damos hoy nacho pero desde nuestros antepasados desde el inicio hasta nuestros días año con año se vive esta pues tradición que se ha hecho costumbre y por qué no decirlo si cuando celebramos cada año no es el día de nuestro nacimiento con mayor alegría debemos también de celebrar con gozo esta visita de nuestra madre santísima a esta comunidad parroquial sabiendo claramente que es donde inicia este recorrido que en aquel entonces solamente era visita hoy le damos también el nombre de trayectos de fe que es el caminar de maría santísima en la diosis de guadalajara en las diferentes parroquias comunidades cristianas que maría santísima nos visita año a año y fíjense amigos que en este barrio siempre ha sido una costumbre una tradición que las composturas cambian en sus tres colores es el azul con blanco es el rosa con blanco es el amarillo con azul y ahora vamos a ver un color violeta precioso con unos arreglos que son únicos con los arreglos que en toda guadalajara pues creo que no lo tienen en combinar todos y cada uno de los colores que son los colores marianos aquí vemos en esta calle de aldama como el recibimiento a la madre santísima es cuantioso por muchas personas que son oriundos de esta comunidad parroquial para recibir una imagen que a la postre se convertiría en la reina y madre de jalisco una imagen que por su forma de ser amada por su forma de ser venerada y por su forma de cuidar de todos sus habitantes de esta noble y leal ciudad se ganó el cariño se ganó el mote de la general la padre y no solamente de la general sino también la reina de jalisco no solamente de de zapopan sino de jalisco claro el decir zapopan es decir jalisco nuestra madre santísima pues lleva esa advocación o ese título de nuestra señora de zapopan sabemos claramente su nombre es nuestra señora de la expectación nuestra señora de la esperanza y ese júbilo desde que inició hasta hoy día podemos decir que va creciendo porque porque la humanidad en cuanto a cantidad también va creciendo y al ir creciendo pues también la devoción a nuestra madre santísima va creciendo en su alabanza en su proclamación como la reina de jalisco la madre de dios la pacificadora eso vamos le pidiendo hoy en este día en que celebramos también la asunción de nuestra señora a los cielos esa paz esa paz para nuestras familias esa paz para nuestro pueblo para nuestro estado para nuestra nación que se siga dando más de lo que se da ese diálogo de amor ese diálogo entre padres e hijos entre hermanos que hoy día podemos decir es precario es pequeño vamos le pidiendo a nuestra madre santísima que nos cubra con su manto virginal y nos acerque cada vez más a cristo jesús que es el camino la verdad y la vida el camino para llegar al reino de los cielos la verdad porque a eso ha venido a enseñarnos la buena nueva y la vida porque nos da esa vida es cristo jesús se queda con nosotros en su cuerpo y sangre en lo hecho el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna entonces entre más nos acerquemos a recibir en nuestro corazón a cristo como alimento seremos unos cristianos fuertes unos cristianos que permanecerán siempre firmes en su fe en el corazón de san juan de dios el barrio que en algún tiempo se consideró la zona alegre de guadalajara es esta calle de gigantes e insurgentes donde la imagen de nuestra señora en su camioneta que la traslada día tras día va pasando en este peregrinar en donde no se distingue clases sociales no se distingue razas no se distingue a nadie todos son parte importante en la vida cotidiana porque todos somos hijos de dios padre y de maría santísima y todos acudimos aquí con esa misma alegría gracias por continuar con nosotros amigos ubicados ya en la tradicional plaza de los mariachis en donde medio del ambiente de fiesta de toda la asociación de grupos de mariachi de esta plaza ubicada desde hace ya muchísimos años en el corazón de san juan de dios les estamos saludando amigos que nos sintonizan a través de megacanal 210 en este su propio trayecto de fe estamos observando como ya está arribando el grupo de la guardia de honor que acompaña a la virgen de zapopan la banda de guerra la escolta que porta orgullosamente nuestro labro patrio el escudo de armas de la generala de la virgen de zapopan padre así es y en este momento pues le damos también la bienvenida a esta recepción de nuestra madre santísima de zapopan en medio de ese júbilo porque hoy nos alegramos quizás más de la cuenta al estar rodeados también de aquí de la asociación de mariachis aquí de la plaza conocida con el nombre de la plaza de los mariachis pues día a día se unen a alegrar los corazones por un motivo o por otro aquí le estamos presentando a todos ustedes a estos grupos que el día de hoy vienen desinteresadamente a pedirle a la virgen de zapopan también que le pediría a usted amigo que es parte de un mariachis a la virgen de zapopan vamos a que nos siga apoyando con sus mil milagros que nos apoye nada más hay que hacer la petición con mucha fe padre con mucho entusiasmo para que la virgen de zapopan les dé mucho trabajo también a estas personas que también son personas que necesitan llevar a su hogar el sustento diario así es y pues ya lo decía por ahí les dé trabajo se ven muy entusiastas llenos de júbilo con deseos también de trabajar su misión es alegrar los corazones en diferentes momentos con diferentes canciones en el sonar de su instrumento musical así también la trompeta les dan la bienvenida a nuestra madre santísima de zapopan escuchemos ese en estos momentos la imagen de nuestra virgen santísima de zapopan es descendida por parte de los hermanos franciscanos y entregada a los padres de esta comunidad parroquial a los encargados de esta zona en la cual ya vienen y bajo el tono de la música y con Guadalajara aquí en estos momentos viene ya directamente a lo que es la puerta principal de la parroquia y yo dejo la transmisión padre a usted para que en estos momentos nos describa el ambiente de fiesta que se vive en la plaza de los mariachis rumbo a la parroquia de San Juan de Dios pues estamos rodeados de esa alegría de ese cantar de las personas con sus vivas a María Santísima y rodeados de esa alegría María va haciendo su entrada triunfal ¿por qué? porque siempre se le da ese nombre de triunfo en medio de esta comunidad cristiana natos de aquí visitantes pero con un motivo alegría en ese sentir que María Santísima está entre nosotros María Santísima ha llegado a esta comunidad parroquial y pues nos da ese saludo palabras de María para nosotros aquí estoy he llegado he visto esa alegría estoy viendo como verdaderamente ese júbilo de esa bienvenida que se le da señor Jura Nacho ¿cómo se siente en este momento? mira que fiesta tan grande es 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 María que viene a su pueblo aquí diario hay alegría padre aquí diario hay fiesta así es San Juan de Dios y más ahora que nos visita nuestra madre Santísima de Zapopan en este momento el señor cura Ignacio se acerca se une en ese encuentro con María Santísima de le dar la bienvenida la saluda le da ese beso de bienvenida en esa misma trascendencia de recepción vamos a escuchar también pues el sonar de las campanas que le dan también la bienvenida a nuestra madre Santísima de Zapopan entre el sonar el aplaudir entre el sonido de los tambores de la danza María Santísima llega a esta comunidad parroquia Santísima de Dios estamos a unos momentitos casi nada donde partiendo en este momento la bendición con la Santísima y nuestra señora de Zapopan a todos los que nos hemos reunido para recibir a María Santísima que va a hacer su entrada a lo que llamamos el corazón del templo el altar María Santísima ha empezado a caminar en el en el templo hasta llegar al altar el altar donde se preside la Eucaristía donde se hace a Cristo presente donde se escucha la voz de Cristo que nos llama que nos invita a hacer la voluntad del Padre donde se hace presente también por su cuerpo y sangre alimento que da vida eterna Cristo nos dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Cristo que es el camino que conduce a la felicidad eterna entre más nos alimentemos de su cuerpo y sangre pues seremos fortalecidos unidos a él unidos al Padre y unidos a María Santísima que en estos momentos está llegando al altar principal de esta parroquia donde va a ser depositada escuchemos el aplaudir de las personas que se han dado a venir aquí a nuestra Madre Santísima a decirle a María bienvenida sea escuchemos esa alegría en estos momentos hacemos la presentación de lo que es esta parroquia dedicada a San Juan de Dios una parroquia pequeñita con mucha antigüedad en donde nace esta gran devoción en este 15 de agosto quiero recordar a la señora Socorro Rosales García que hoy hace ya algunos años fue llamada por el señor y manifestar en este día a toda su familia que permanezca unida como ella lo quiso en medio de la banda de guerra del entusiasmo de todas las personas y de la limpieza que se le hace al capelo en estos momentos que se otorga la bendición y que el padre Andrés nos hará el favor de compartir esta bendición el señor Turo Ignacio y el vicario en este momento nos da la bendición con nuestra santísima imagen de nuestra señora de Zapopan nos dispongámonos con ese júbilo especialmente para los televidentes nuestros hermanitos enfermos que María Santísima los bendiga en nombre de Cristo hoy mañana y siempre una vez terminada la bendición María Santísima es colocada en el monumento altar que se le ha hecho para esta ocasión para desde ahí ver a todos sus hijos desde que entran al templo hasta que salen les da la bienvenida y les da la despedida que siempre luchemos por amar a María Santísima llevarla en el corazón y una acción de llevar a María en el corazón es el rezo del Santo Rosario una invitación para todas las familias a siempre rezar el Santo Rosario la familia que reza unida permanece unida amigos de esta forma estamos llegando a la parte final de este subroma trayecto de fe padre muchísimas gracias pues así es una vez más queremos saludar a todos nuestros amigos de trayectos de fe a esa continuidad en recibir a nuestra Madre Santísima en el corazón David está iniciando la Santa Misa tenemos que despedirnos así es Luis Ignacio en esos momentos inicia la fiesta principal de esta visita la Eucaristía recordemos que la Virgen María nos lleva a su Hijo Jesús y de una manera muy especial participando en la Sagrada Eucaristía a nombre de Carlos Rodríguez de nuestro buen amigo David Pedro Morán el Padre Andrés nuestros amigos que también participaron en la transmisión Jaime Víctor a nombre de todos ellos un servidor Nachuno les agradece el favor de su atención y los esperamos en un programa más de trayectos de fe gracias por estar en trayectos de fe nos esperamos en el siguiente programa de trayectos de fe te visten te adornan madres de la Iglesia de la Iglesia